¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Dislay Atrás de Senta y aquí estamos con un comentario triple, completamente en vivo en el Gears. Está el señor Snoopyfoot y el señor Crazylar94. Así es. Hola. ¿Qué pedo? Dijimos lo mismo que Rayo. Sí, es en vivo esto. Lucirnos en el canal del señor Dislayer. En el video número 101. ¿Sientes uno Snoopy? ¿Por dónde? Es lucido. Es que puse Rayo que es... Ni modo. Si dura muy poco. Pues jugamos otra, de corrido. Sí, jugamos otra. Si no, pues no. Ah, ¿y cómo vieron el reto de la canela chicos? Ah, mira, con puro botón. ¿Qué rayos? Estuvo lucido. ¿Lucido y bonito? No aplicaste la que te dije. Bueno, sí, pero no salió. Es que se me fue todo hacia abajo. No, 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 no. Dije, ya, ya, ya va. Cuando te vi tu cara y tu reacción, dije, no, ya. Se me puso abajo de la lengua y... Sí, no, no pude. Ah, me va a matar un bot. No. No, ya se me... ¿No me dijiste que iba a salir? Así es. Bien, ya se está uniendo gente. Eso es bueno. Gente noops. Exacto, como dijo el ar... Ha rapeado... ¡Oh, y todos puedes ponerla aquí enfrente de mí! ¡Cadajo! ¡Ay, me morí! ¡No morí! ¡No morí! ¡Ay, ya me morí! ¡No, deje el sincrito! ¡Ah, al mismo tiempo! Estamos jugando con Paquita. ¿Quién es Paquita? ¡Paquita Kun! Paquita. Paquita cabeza. Cuidado, Lard. ¡Te van a matar, Lard! ¡Lard! ¡Lard! ¡Uh, te votos con retrolamiento! ¡Quilo, Lard! ¡Ya te cubro! ¡Ah, qué rayos! ¡Celvio te mato, pero bueno! ¡Pakita Kun! ¡Eh, Paquita cabeza! ¡Ven acá! ¡Muérale, basura! ¡Sí se le hizo! ¡Oye, ahorita a ese tipo le di! ¡Uy! 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 ¡Hermoso abonado de cabeza! ¡Sí! ¡Hermoso abonado de cabeza! ¡Es que hice mi recarga activa bien pro! ¡Ah, que me llegó para atrás Paquita Kun! ¡Aquita cabeza! ¡Me lo copo, Paquita cabeza! ¡Me roban los martes! ¡Me roban los cross! ¡Es el que gane, ya sabas! ¡Esta partida puede durar! ¡Y durar! ¡Y durar! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No la mato! ¡Dé! ¡Caraca! ¿Qué traían? Esa... Esa porquería. Ah, es Paquita, creo. ¿Dónde están? ¿Ah, ya ganamos? Ya ganamos la primera. ¿Qué es? Mira, un 64. ¡Vamos! ¿Han matado a dos? No, han matado a dos y han muerto. Hay que rapearlos. A rapear. Los muchachos. ¡Paran! ¡Paran en un juego de disparos! Loopy Phantom. ¡Horale, basura! Jamás vengas por esto. Oye, ¿cómo que no lo tiré? ¡Qué rayos! Ah, me van a reventar. Me reventó el Hunter de la Furia. ¡Qué rayos! Ya te vengué. ¡Wiii! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, que ese rochero me vi! ¡No puede ser! El rochero es 10. Ahí está. El rojo de la Furia. Se... Se rapeó a LAR. ¿Quién se rapeó a LAR? Ya se lo echaron. El rojillo de la Furia. ¡Oh! Ah, Paquita me mató. ¡Ay, carajo! ¡Me tiró bien! ¡Perdó! ¡Muy caray! Corre LAR. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Buena! Paquita, ¡qué buena! ¡Ya hay uno! ¡Uy! ¡Ah! Se fue cuatro broncos. Porque veo que le están metiendo rape. Y dijo... ¡Oh! ¡Es demasiado! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Sí es! Hay que decampear. El Paquita me está matando. ¡Qué rayos! ¡No! No puedo jugar así. ¡Muélete, basura! Mira, ya se fue. Ya se están yendo todos del equipo rival. ¡Qué rayos! ¡Me dan asco! ¿Es así? ¿Tanto... Tan feo está el rape hacia ellos? Como para que salgan. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Vinieron los refuerzos, chicos! ¡Uy! 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 ¡Ese noobie! ¡Ay! ¡Vatos noob! Todos quienes años no fueron tan mal. ¡No! ав Corporation ¡Ahi, ya. ¡Esto! ¡No! ¡No! ¡A Rolle! ¡No! ¡No! ¡Me gusta! ¡No! ¡No! ¡iselравля! ¡Si! ¡Estoy de campe potato symbol! Aprendí que este juego es Star Wars también, al igual que Call of Duty ¡Maldita sea me mataron! ¡Cube Merda! ¡Oh, dale basura! ¡Reventaron las basuras! ¡No, no creo! ¡Eller! ¿No has visto que a veces les vuelan la cabeza y no se mueren los botillos? Sí, 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 me tocó ¿Se la ha vuelto? ¡Tengo que matarlo, tengo que matarlo! ¡Ah, sí, no los mato! Hay un Upster ahí que se encerró ¡Ay, qué tonto! ¡Ah, mira! ¡Hermoso! Y me llevé el MVP aquí, chicas, me lo he llevado ¡Bien hecho! ¡Brape a estos muchachos! ¡Brape a todos! ¡Brape a estos muchachos! ¡Brape a todos! ¿Qué dicen? ¿Jugamos una más o aquí termina el gameplay? ¡Como quieras! ¡Aquí termina porque ya van los ocho minutos! Creo que ya, sí, porque lo van a necesitar ¡Duró mucho! ¡Exacto! Pues bueno amigos, eso fue todo por hoy ¡Espero que les haya gustado aquí la campeada en Gears! Comenta, suscríbete, deditos arriba ¡Gracias! ¡Gracias! Bye Muchas gracias por ver esta última entrega Te recomiendo que des click en los siguientes videos que te llevarán a las listas de reproducción de cada juego por lo que es Halo, Call of Duty, Gears of War y por supuesto Resident Evil Soy Dislay y Resenta y aquí me despido ¡Gracias!